Buscando un hit de dopamina Poquita más adrenalina Todos los niveles a la cima Pa' sobrevivir En la mañana cafeína Para dormir melatonina El consumismo nos domina Pa' sobrevivir, pa' sobrevivir Oh sana, oh sana Oh sana, va a vivir Oh sana, oh sana, oh sana, va a vivir Simulación que manipula Para este virus no hay vacuna Quiero escaparme como truma Pa' sobrevivir Yo vivo en la grace, no vivo en la ley Mi vida está puesta en las manos del rey Él lo tiene insta, pero yo no lo paro de seguir No lo paro de seguir Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, va a vivir Vienes a salvarnos de nosotros De la muerte y la maldad Libertad a lo oprimido Y a los ciegos claridad Unes las piezas que yo destrocé Porque salvar es lo que amas hacer